Hola amigos, ¿cómo están? Es la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Polyvisión. No cuentes los días, haz que los días cuenten. La felicidad depende de ti y se encuentra dentro tuyo. Que tengas un buen día. Ahora, por favor, quiero que me acompañe a conocer cómo estarán las temperaturas en los diferentes departamentos. En La Paz, la mínima fue de 3 grados y la máxima de 20. En Cochabamba, la mínima fue de 7 grados y la máxima de 31. En ambos departamentos, el cielo estará mayormente despejado. En Santa Cruz, la mínima fue de 17 grados y la máxima de 33, con un cielo parcialmente nublado. ¿Quieren conocer las temperaturas en otros puntos del país? Acompáñenme hasta Potosí. La mínima fue de 2 grados bajo cero y la máxima de 21. En Oruro, la mínima fue de 4 grados bajo cero y la máxima de 21. En Chukisaca, la mínima fue de 6 grados y la máxima de 27. En los tres departamentos, el cielo estará mayormente despejado. Ahora veamos las temperaturas en el resto del país. Acompáñenme hasta Pando. La mínima fue de 23 grados y la máxima de 38, con un cielo mayormente despejado. En Beni, la mínima fue de 22 grados y la máxima de 38, con un cielo parcialmente nublado. En Tarija, la mínima fue de 3 grados y la máxima de 22, con un cielo mayormente despejado. Y recuerden amigos, adoptar un comportamiento positivo para protegerse a sí mismos y a sus seres queridos son fundamentales para evitar la propagación y reducir la posibilidad de que las personas se enfermen. Ahora sí, los dejamos con los datos extendidos y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación. ¡Suscríbete al canal!